Eva John, muchas gracias por salvarme en la secuencia anterior. En verdad estoy muy, muy resfriada y me pongo a cantar, ¿no es cierto? Llora mi guitarra. Eva John me ha prometido que va a regresar después de su concierto en Miami y en Nueva York. Va a venir y nos va a regalar una hora. Espero estar sana para ese día para poder cantar con ella. Y ya llegó Marcelo Wuon. A Marcelo, bueno, ustedes saben pues que es mi cábala. Este diablito jamás se va a ir de mi vida. Marcelo lo hizo. Y está hoy de acá porque ha hecho una gran exposición, este señor escultor. Se llama Resiliencia. Ya empezó, ¿no es cierto? Y va hasta el 30 de mayo. Le voy a preguntar todos los detalles. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Gracias por venir. Tú siempre eres nuestra cábala. El hombre que nos da buena energía. ¿De qué trata Resiliencia? ¿Qué es Resiliencia? Bueno, trata del incendio que tuve en el taller. Ha pasado un año y medio más o menos desde este evento. Ha sido un año, un 2013 muy complicado. El incendio fue a finales del 2012. Estamos viendo las imágenes, algunas. Un poco la idea empezó a surgir en el momento mismo. Yo al ver un poco la tragedia y los objetos que empezaban a ir apareciendo con la mañana del 24, empecé a ver esta historia, ¿no? Todo lo que habíamos construido hasta ese momento que se había... ¿Lo perdiste todo, Marcelo? Lo perdimos un 90%, un 95% de todo lo que habíamos construido todo este tiempo. ¿Cuántos años de trabajo se fueron? Diez años, más o menos. Dios. No solamente el trabajo físico, sino todo lo que no se ve, que quizás fue lo más complicado, ¿no? Archivos, contabilidad, fotografías. Tus recuerdos, tu vida. Literalmente sientes como que un pedazo de tu vida desapareció. ¿Qué pasa cuando frente a ti el fuego está consumiendo eso, diez años de tu vida, y cuando eso que tú ya no lo puedes controlar, que se te va de las manos, porque así sucede a veces? En mi caso fue complicado. O sea, nosotros llegamos cuando el incendio estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que mi naturaleza siempre, desde que creo yo soy pequeño, desde que terminé la universidad, siempre fue tratar un poco de ver qué pasa después de eso. O sea, estar un poco adelantado al momento mismo, ¿no? Entonces, en ese momento quizás del incendio fue cómo empezar a rescatar lo poco que podíamos encontrar. Y ya en la mañana, algo que me pasó, que yo no lo comenté porque la situación era muy complicada, yo empecé a ver esta historia que yo podía contar de lo que ya había pasado. En qué momento no sabía cuándo. ¿Y qué nos quieres contar? Porque hay gente, y me incluyo, que después de una pérdida, de una tragedia, de un incendio metafórico, personal, tiene varios recursos de salida. ¿Qué mensaje nos quieres dar? Es la idea, es la idea del progreso, es la idea de salir adelante, ¿no? La palabra resiliencia justamente está enfocada a pasar un momento de mucha adversidad, poder entenderlo y poder salir de eso, surgir de eso, ¿no? Entonces, es un tiempo en el que ha habido mucha reflexión. Esta es una exposición que está enfocada totalmente diferente a cómo yo enfoco normalmente mi vida y mi trabajo. No están los personajes que vemos, mejor dicho, están, pero todos carbonizados. Eso, los gorditos, los angelitos. Y la única pieza que yo he podido intervenir, que he querido intervenir, es una pieza que yo le llamé Ignatius, ¿no? Porque en este proceso encontré que curiosamente el nombre de mi hijo, que había nacido tres meses antes del incendio, venía del latín Ignatius, ¿no? Ignis, fuego, natius, nacer. Entonces, su nombre literalmente significa nacido del fuego. Y realmente fue un poco la persona un poco de la cual nosotros nos aferramos para poder salir adelante. Entonces... Claro, de tu bebé. Fue muy importante. En realidad era todo lo que teníamos en ese momento. Ajá. Y nos ayudó a poder enfocarnos y poder dirigir nuestras fuerzas, nuestras ganas de seguir adelante, gracias un poco a él. Y es por eso que la única pieza que está en el centro, un poco está dedicada a él, ¿no? Tenemos la pieza central a la que se refiere Marcelo, Ignatius. Es un madero carbonizado. ¿Eso? No, esa no es. Ok. Lleva, tiene unas mariposas arriba, ¿no? Un poco lo que grafica es el florecimiento, ¿no? La idea de la mariposa, que es justamente lo nuevo que estoy trabajando, un poco trata de explicar... Esa... Sí, exactamente. Qué linda pieza. Es este... Un poco simboliza el arrastre que hemos tenido todo este 2013. Claro. El momento de incubación, de pensamiento y después el florecimiento y el cambio, ¿no? Yo te iba a preguntar y me leíste el pensamiento y te anticipaste quién te había ayudado, ¿no? Porque además tú y tu esposa tenían el taller, llevaban el taller juntos y ahora tu hijo. Él fue un poco la inspiración, ¿no? Claro. A él, en realidad, cuando te pasa esto de la paternidad, las cosas cambian muchísimo. Y le debo muchas cosas, en realidad. Creo yo que todas estas cosas que se van presentando en el camino te ayudan a ir creciendo, ¿no? Y creo yo, si no paramos a atenderlas, a escucharlas, a disfrutarlas, en realidad, yo hoy puedo decir que he podido disfrutar del proceso post-incendio, ¿no? Me ha ayudado mucho personalmente y profesionalmente. Has procesado ese dolor de una manera artística y mira lo que nos has entregado. Y el sentimiento es, uff, doblemente gratificante, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo a contar también, o sea, el poder salir de la adversidad y poder darle un poco la vuelta, ¿no? Exacto. El ver la luz al final del túnel. Uno siempre encuentra la luz. Marcelo, yo te agradezco mucho. ¿Puedes decirnos hasta cuándo y dónde está la muestra, dónde está la resiliencia? Sí, la exposición está en el Centro Cultural Perono-Japonés, va hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo. ¿Todo el día está abierto? Está abierto todo el día. Están invitados a verla. Es una muestra diferente que tiene un poco de todo, ¿no? De todo lo que hemos podido rescatar en el incendio, todas las vivencias, todas las experiencias y todas las enseñanzas que he podido encontrar ahí. Están invitados. Felicitaciones. Gracias. Marcelo Wong, siempre presente aquí en esta mesa con su diablito. Lo jalo. Ahí está. Yo siempre jalando a mi diablo. Aquí está. Mi diablo debería estar acá. Saben que a la única persona que yo le regalé un diablo fue a Cislo en una entrevista, ¿no es cierto? Y al maestro Cislo y me dijo, qué bonito es tu diablito. Y Marcelo, llévatelo. Y Marcelo, al día siguiente, le dije, Marcelo, regalé al diablo. Y más bueno, él hizo otra vez este diablito cupido, que es la característica de no culpes a la noche desde que hemos comenzado. Marcelo dijo de inmediato, claro, milagros, yo te hago el backing y aquí está este hombre tres años después haciendo una tremenda muestra. Dicho sea de paso, si quieren ver la escultura que hizo para la Municipalidad de Magdalena, tienen que ir a Javier Prado, ¿no es cierto? Sí. Casi llegando a la brasileísta. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias a todos y perdonen el impase con mi voz. Prometo regresar recuperada. Hasta mañana. Chau.